Muchas más, mil son pocas, he hecho muchísimas más fotos, hacemos fotos porque acudimos a todo, estamos en todo y bueno, pues porque la gente también nos hace fotos, tengo miles de fotos, muchas más. La foto es la consecuencia de una acción, es evidente, es un poco la evidencia de que este equipo de gobierno se mueve, de que atiende a todo el mundo, de que acude a todos los actos, de que está en todo, entonces claro que me hago fotos, pero es que por la calle cuando camino me piden fotos también, ¿qué voy a hacer? ¿No hacérmelas? Por supuesto que me las hago, claro que sí, no es verdad, tengo mi propio liderazgo, así que es cierto que al principio yo tenía poca experiencia política cuando entré en este equipo de gobierno, pero no, no es verdad. Azcón es un gran líder, tiene su propia gestión, él abarca mucho más territorio, evidentemente, yo tengo la ciudad de Huesca, pero el impulso local lo estoy haciendo yo y es evidente, al revés, a él le pido cosas, le pido que me ayude a impulsar, por ejemplo, el círculo católico o impulsar el campus biosanitario o impulsar vivienda en Huesca, evidentemente, pero esas decisiones las he tomado yo, no las han tomado ellos, evidentemente. Bueno, eso habría que darle la vuelta a esos comentarios, yo creo que con toda la gestión que hace este equipo de gobierno, ¿sabe lo que le pasa al señor Rubio? Que no está en el ayuntamiento y no lo percibe como nosotros. Le retaría al señor Rubio a que una semana, una semana, se sentara junto a mí y llevara mi ritmo, ya veríamos. Bueno, llamar ocurrencia a intentar que el seminario de Huesca, con todos los metros cuadrados, todo lo que significa a nivel patrimonial, sea un parador, si eso les parece una ocurrencia, yo creo que no hay más que hablar. Sí, muchísimo, claro que sí, 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 de hecho yo soy de las que riegan y luego llueve, como me pasó ayer, sí. Madre mía, qué manera de politizar todo, para nada, yo siempre he sido ávida a consumir o de cultura, yo creo que cultura es todo, cultura es preservar nuestro patrimonio, nuestro folclore, no solamente innovar, ¿no? Y hacer festivales que también, estamos en todo, no se puede mirar para un lado teniendo un patrimonio que se cae, cuando después, por otro lado, estamos con la bandera de periferias, señores, no. Yo creo que la cultura es todo, es patrimonio, es cultura tangible, intangible y eso, por supuesto, es promover festivales, pero cultura en general y para todos los públicos, para todas las edades, no podemos olvidar ni a nuestros jóvenes ni a nuestros mayores. Bueno, no exactamente la sociedad deportiva huesca, porque sí que es verdad que tuvimos un problema muy grande con la licencia, pero bueno, finalmente se resolvió, sino por la falta de empuje. Al final estamos hablando siempre de personas, es decir, hay personas que lideran más que otras y en ese sentido, pues bueno, fue un problema, pero lo solucionamos. Y sobre todo, orgullosísima como gran aficionada que soy, pues de que no descendiera, de que solucionáramos la licencia y de que esperamos que ahora todo se solucione, que lleguen las inversiones, que los fichajes sean buenos y que sigamos ganando partidos. No tengo ninguna, no tengo ninguna, no, no, me gusta más otro tipo de música, soy ecléctica a nivel musical, me gusta prácticamente todo, desde una buena ópera hasta, por supuesto, un reggaetón, si me gusta, claro que sí, pero de Lolaín digo, no tengo nada, por supuesto, es una gran empresa, es una empresa de huesca, me merece todos mis respetos y no se podía consentir ese perjuicio para la imagen de la empresa y para la imagen de huesca, no, no se podía consentir. No, para nada, al revés, estoy orgullosísima de haber estado 25 años en la empresa, creo que eso da muchas tablas, da mucho conocimiento, da mucha humildad y creo que todos los políticos deberían tener experiencia empresarial. Se ven las cosas de otra manera, se lidera de otra manera y se impulsa de otra manera, al revés, orgullosa. Sí, ojalá, en 10 años me gustaría seguir siendo alcaldesa de mi ciudad, que es la mejor del mundo, que hemos generado y hemos propiciado un cambio tremendo y esa hoja de ruta que yo quiero para huesca, pues necesito gobernar unos cuantos años más si los orcenses me lo permiten, por supuesto, yo estaré aquí siempre que los orcenses quieran. Gracias.